El Parque de Diversiones 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 El Domingo es una fecha importante El Domingo es una fecha muy importante para nosotros Porque hace mucho que estamos haciendo este disco Hace fácil, te diría que casi un año Y nos llevó mucho tiempo, mucho esfuerzo Hasta llegar a donde queríamos Llegar al límite de hacerlo como está ahora Terminado Que está bajo la producción del manto de Bulldog Que tiene invitados alucinantes El Willy de Bulldog Obviamente el manto de Bulldog Pablo Pino Y vino el tocando de violadores Que nosotros, para nosotros es como Guau, loco Está acá en el estudio donde grabamos Entró y flasheamos Y el loco, una persona increíble Igual que todos los otros chicos, obviamente Como surge el nombre de este disco Que viene tan Viene tan bien a lo que está pasando hoy en día, ¿no? Sí, ¿no? Es medio En realidad Es profético Sí, sí Pasando tormentas Igual nosotros sí Tuvimos justo Cuando estábamos grabando el disco Fuimos pasando algunas tormentas, ¿no? Pasaron cosas Pero bueno Lo logramos sacar adelante y todo Pero más allá de eso Es más anecdótico Porque habíamos Dicho, bueno ¿Qué nombre le ponemos a este disco? Y nosotros nos planteamos Cada uno de mis compañeros Y amigos vinieron con ideas De cómo se iba a llamar el disco Y yo había propuesto Paseando problemas Muy parecido, ¿no? La fonética y todo Pasando tormentas Paseando problemas Y uno de los chicos Que estaba en ese momento Amigo nuestro Estaba anotando en una hoja Y anotó Paseando tormentas Pero porque se equivocó No puso paseando problemas Y ahí dijimos Paseando tormentas Qué bueno, ¿no? Y además por lo que estaba pasando La banda Y pasando Contexto social Y qué sé yo Y quedó ese nombre Paseando tormentas Y cuando le dijimos Al Mantu Productor Que Mantu Es uno más Elvira en este disco Dijo No, no Pasando tormentas Dijo Pasando tormentas Dijimos Claro, pasando tormentas Y ahí quedó pasando tormentas Y la verdad que Así se dio el nombre del disco ¿Viste? Y nos encantó Y creo que refiere a muchas cosas Lo que fue La grabación de todo este disco Hablando un poco del disco ¿Cómo fue el proceso De composición del disco? De grabación Fue... La verdad que fue muy laburado Fue buenísimo Teníamos... Grabamos diez canciones Pero teníamos muchas más canciones Pero no íbamos a ser igual Que el disco anterior ¿No? Así que... Hicimos... Elegimos diez canciones Obviamente con el Mantu Y... Fue difícil la elección de los diez Y así Porque cada uno Viste Es como que cada uno Le tiene su cosa Viste Que... Que queda afuera esta canción Pero me encanta esta canción Pero bueno Queda afuera Pero bueno Eh... Y nada Empezamos de a poco Con cada canción Nosotros ya teníamos La maqueta laburada Y bueno Cuando el Mantu Se une a la banda Porque así se une a la banda No es que... Estuve Veniendo Era Mantu Tiempo completo Gracias Mantu Nos sacamos el sombrero La persona increíble Por eso te digo Tuve la camiseta de Elvira puesta No la podíamos creer Pasar acá horas Nosotros tres Más el Mantu Con la guitarra más tocando Y todo A mí me llegaba un mensaje A veces a las dos de la mañana Del Mantu Diciendo Mirá Walter No tal cosa Va acá Y con la guitarra tocando Entonces Y veníamos al otro día Y lo probábamos Y fue de sacar Poner Sacar Poner Y después obviamente Ir a grabar Al estudio Y fue lo mismo Sacar Poner Colchones Tecla O Bandereta O dos guitarras O Un montón de cosas Tiene Si vos es un disco Para desmenuzarlo Todos los sonidos que tiene Porque está muy laburado Y volver a armar la canción Así que Nada Eso Viste Eso No fue fácil Pero la verdad Estamos muy conformes Hablando del disco Nos metemos de lleno En lo que va a ser este domingo ¿Con qué show se encuentran La gente? Creo que vamos a hacer Un buen show Nada Vamos a hacer un buen show Porque hace mucho Que no tocamos acá en Rosario Una fecha nuestra Hace poco tocamos Con amigos En Club Juan 23 Que hicimos un festival Con un montón de bandas Amigas Pero fecha nuestra Hace mucho que no tocamos Y tenemos muchísima gana De tocar acá en Rosario Reencontrarnos con la gente Que nos sigue De siempre Y gente nueva Y vamos a estar tocando Con los chicos de Contenido Neto Y Mándala Que son dos bandas Con hermosas canciones Y se va a encontrar Con nada Con una banda salvaje Con Con A veces un momento naif Pero Los que nos conocen Saben Como sonamos Y nada Y los que nos conocen Nos invitamos a que nos conozcan Somos Elvira Y somos de acá en Rosario Queremos que nos conozcan La última invitación A la gente Domingo 18 En Fauna En Tucumán Entre San Martín y Sarmiento A partir de las 11 Vamos a estar tocando Presentando nuestro nuevo disco Pasado en Tormenta Somos Elvira Hacemos Rock Dog Vamos a estar con los chicos De Contenido Neto Mándala Y van a venir los invitados Del disco Muy importante Van a estar El Manto y Willy de Bulldog Va a estar Pablo Pino Y va a estar El Tucano y Los Violadores Y algunos invitados más seguramente Y bueno La vamos a pasar Bomba Muchísimas gracias Gracias a ustedes por el espacio PODEMONY ¡Gracias! PODEMONY PODEMONY ¡Gracias!